Y llegamos al cierre de nuestro hermoso canal Un Mundo Verde Y les tenemos una sorprendente sorpresa Ya que vamos a entrevistar a nuestros compañeros Arturo y Cris Bueno, pero nos han contado que últimamente han tenido unas presentaciones Sobre todo Arturo Vamos a hablar un poco de Arturo Que me han contado que te gusta esa parte del canto Sí, me gusta todo lo que es ese mundo artístico Y he tenido la oportunidad de participar varias veces en esto Estoy segura que tenemos un video de Arturo cantando Así que vamos a ponerlo Y el tema voy a cambiar Por un recado santo meclamó Que no se olvide de cualquier vida del venezolano No voy a mirar la lista de copleros a formados Que inspiración nos prendeando Arturo, me gustaría saber cómo fue esos ensayos Cómo fue el momento en que te montaste en esa tarima ¿Qué fue lo que sentiste? Pues con el tema de los ensayos fue un profesor de coro El cual me estuvo dando, por ejemplo, para decirlo de alguna forma Como clases personalizadas para eso Ya que esa fue la audición para un concurso Entonces para estar mejor preparada ¿Y cómo fue el momento en que te montaste en esa tarima? ¿Qué sentiste? Ah, fue bastante emocionante y la mejor parte fue la sensación de tener que darlo todo Ya que pues iba a ser calificado para poder entrar al concurso Bueno, pero felicitaciones Arturo, llevas el talento en la sangre Gracias Pero ahora vamos a hablar sobre Cris Porque he visto que has tenido muchas presentaciones en las iglesias Cuéntanos un poco Bueno, una de las fotos que van a estar pasando, por ejemplo esa Me invitaron a una iglesia, a mi grupo y a mí Y adoramos, y fue demasiado genial porque adoramos varias iglesias juntas a Dios Fue demasiado genial Y la otra foto, que es como que estoy con una biblia Eso fue el último domingo en la iglesia Fue como para cerrar el 2023 y darle la bienvenida al 2024 Y eso fue demasiado genial porque hubo un opening, una obra Y yo participé dando una enseñanza de quién era Jesús, dónde nació Y pues me tocó a mí dar eso y de verdad se sintió muy excelente hacer eso Bueno, y no tuviste nervios, no sentiste algún, no sé, algo de montarte en la tarima Sí, sí, al principio me estaban temblando las manos Pero después como que agarré un poquito de confianza con el público Y toda la pena se fue Pero no te preocupes, Cris Eso a mí también me ha pasado y a todos los artistas Porque eso es algo muy normal en los seres humanos Exacto, todo eso fluye al momento en que te montas en esa tarima Y todos los nervios se van así como si fuera magia Pero la próxima nos invitas, Cris, que de verdad que se ve muy espectacular Y también Arturo Se ve muy emocionante, queremos ir a apoyarlos Deberíamos de cantar juntos algún día Sí, salió buena idea Sí, pero a mí no me meten que yo no estoy para eso Bueno, pero no se despeguen sus pantallas que siguen más de Covisión ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.